Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María de Luz da Silva y esta vez vamos a hablarles nuevamente de cómo vivir el presente al 100%. Este es el cuarto video. En el primer video hablamos del enfoque que tenemos a veces en el pasado. El segundo video hablamos del enfoque en el futuro. El tercer video hablamos de la emoción oculta. Y en este cuarto video vamos a hablar simplemente de los pensamientos que tenemos a lo largo del día. Yo tengo una amiga que ella me dijo en algún momento de mi vida y que casi todo lo que nos pasa, más la mayoría de las cosas que nos pasan en nuestras vidas es porque no tenemos el foco en el presente. Es porque no estamos 100% en el presente. Por ejemplo, si chocas, estabas realmente allí o tenías el pensamiento, tenías pensamientos acerca del pasado, preocupaciones del futuro o estabas en el celular. Todo eso sucede porque no estamos 100% en el presente. Y eso me impactó tanto, esa frase me impactó tanto y tiene mucha razón. ¿Qué sería en nuestras vidas si tenemos los 5 sentidos 100% en el presente? Hay muchos beneficios de esto. Uno de los tantos beneficios es que se te incrementa el nivel de aprendizaje. Las personas que aprenden más son las personas que tienen mayor capacidad de concentrarse en el momento presente. Entonces, hay otra forma de concentrarte en el momento presente y esto es un ejercicio que he aplicado en mi vida y ahora lo estoy aplicando, pero no por tanto tiempo, sino por pocos minutos en el día, pero es respirar. La respiración. Mientras más lenta y profunda sea la respiración, más fácil va a ser despejar tu mente de todos los pensamientos. Así como dijimos en los videos pasados, la mente y los pensamientos es lo que no te permite vivir al 100% en el presente. Pero... Obviamente se nos va a ser difícil al principio porque estamos acostumbrados a pensar y más las personas que amamos leer y amamos tener mucha información en nuestra camisita. Pero simplemente con hacer este ejercicio, que ni siquiera toma mucho tiempo de respiración, volver tu enfoque al presente, ya tú vas a ver la cantidad de beneficios que vas a tener en el día a día. Y más en un momento determinante, no sé, en algún momento determinante de tu día que requieras mucha concentración. Inténtalo y me cuentas acá abajo o me cuentas por privado de Instagram qué te pareció, si realmente te funcionó. Al principio, como dije, siempre va a ser difícil, pero a medida que uno lo va practicando, se va haciendo cada vez más fácil. Nos vemos en el próximo video, que va a ser realmente el último video. Voy a hablar de algo de lo que no estoy tan acostumbrada a hablar porque es un tema quizá un poquito controversial. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.